Dentro del IMPAS, pues nada más para recordarles que esto es para la prevención de la riquexiosis que es una zoonosis o una enfermedad que afecta de forma importante a nuestra entidad. Bueno, el pato en mi casa consiste en realizar el desdichadero, fumigación, contra la darapata y esto se acompaña a su vez con la esterilización de mascotas y también con endoespacitación que es darle una sustancia al perrito para que no haya o que no se infeste en garrapatas y que la garrapata probablemente no muerda al ser humano y no se infeste con la riquexiosis. Durante el transcurso de esta semana nos vamos a encontrar en diferentes colonias del martes 4 al miércoles 5 de junio nos encontramos en la colonia Sierra Azul del martes 11 y el miércoles 12 de junio nos vamos a encontrar en la colonia Praderas del Sur del martes 18 de junio en la colonia Chihuahua 2000 etapa 1 el miércoles 19 de junio en la colonia Capitales el martes 25 en la colonia Avis Bolunda y el miércoles 26 de junio en la colonia Roma Azul. Pues ya ahorita mencionábamos el servicio que nos contamos que es la desparasitación la aplicación de la garrapaticina en el ojo de las mascotas la aplicación de la vacuna antirálica que es otorgada por la jurisdicción número 1 la fumigación al exterior de los domicilios es importante mencionar que es peridomiciliar no es al interior si es alrededor de las casas y en los parques además de este lichadero que es el retiro del escombro los objetos de gran tamaño que están en la baqueta frontal de la casa o que han sido transportados al contenedor de desecho para evitar la acumulación de ácaros y parásitos y pues todo esto lo realizamos a horario de 9 y media a la mañana a 2 de la tarde en estas distintas colonias además estamos en coordinación pues con la jurisdicción sanitaria número 1 que es por parte del gobierno del estado la dirección de desarrollo humana y ecología la dirección de servicios públicos municipales y nosotros que es el instituto municipal de prevención y atención a la semana